Los Kelpies son criaturas míticas del folclore escocés. Son espíritus de agua, a menudo representados en forma de caballos, que habitan en ríos y lagos. Aunque pueden parecer bellos y encantadores, las leyendas sobre los Kelpies suelen caracterizarlos como seres traicioneros y peligrosos. Un Kelpie suele describirse como un hermoso caballo negro que reside en una masa de agua. Las historias sobre los Kelpies suelen contar que la criatura atrae a personas desprevenidas para montarlas. Una vez que una persona monta a un Kelpie, es casi imposible liberarse. La piel de un Kelpie suele describirse como extremadamente pegajosa y la criatura puede arrastrar a su víctima al agua, donde se ahoga y luego es devorada. Pero en algunas leyendas, si una persona puede poner un freno mágico al Kelpie, la criatura se verá obligada a obedecer sus órdenes. Según otras leyendas sobre la criatura, también tenía la capacidad de transformarse en seres humanos para atraer a sus víctimas cerca del agua. Pero la criatura no puede ocultar su naturaleza equina, y por eso se la reconoce por sus pezuñas y su cola, y por estar mojada. Con la llegada del cristianismo a Escocia en el siglo VI, las creencias populares cambiaron, y los Kelpies pasaron a asociarse con la figura de Satanás. A través de estas historias, el folclor celta escocés puso de relieve el peligro que se oculta bajo una superficie bella y acogedora, una lección que puede aplicarse más allá de las orillas de lagos y ríos de Escocia.